No van a creer lo que me pasó en el gimnasio esta semana. Como de costumbre, llegué a mi hora de siempre, enfocado en mi entrenamiento de pecho y hombros. El gimnasio estaba casi vacío, excepto por un chico nuevo que había notado en las últimas semanas. Es el tipo que llama la atención, alto, fuerte, uno de esos heteros convencidos, ¿saben? Pero había algo en el que siempre me intrigaba. Nos saludábamos con ese gesto de cabeza, como quien dice, todo bien, sin intercambiar palabras. Pero esa mañana, algo estaba diferente. Durante el entrenamiento, me di cuenta de que me estaba observando más de lo normal. Empecé a pensar, ¿será mi imaginación o estará interesado? Seguí con mi rutina, pero en cada serie, ahí estaba él, mirando discretamente, o tal vez no tan discretamente. Y entonces sucedió. Estaba terminando una serie pesada en el banco de press, cuando él se acercó. Con esa seguridad de quien sabe lo que hace, pero con una mirada que parecía desafiarme. Me preguntó si necesitaba ayuda, y antes de que pudiera responder, ya estaba ahí, sosteniendo la barra, demasiado cerca, lo suficiente para sentir su respiración. Le agradecí, un poco desconcertado, pero él no se fue. Se quedó ahí, comentando sobre lo pesado que estaba el entrenamiento y que deberíamos descansar después. Me sugirió que nos estiráramos juntos, y claro, no lo rechacé. Mientras nos estirábamos, la tensión en el aire era palpable. Se acercó más, esta vez mirándome a los ojos, con esa sonrisa enigmática. ¿Hace cuánto que entrenas aquí? Sí, preguntó, pero el tono de su voz revelaba más que simple curiosidad. Yo sabía lo que estaba pasando, y sentía que él también lo sabía. Por un momento, nos quedamos en silencio, y él, aún más cerca, hizo algo inesperado. Con una excusa tonta de corregir mi postura, puso sus manos en mi espalda, deslizándolas suavemente, como si estuviera explorando cada detalle. Mi corazón se aceleró, y en mi cabeza surgieron mil pensamientos. ¿Quiere algo más? ¿O es solo mi imaginación? Antes de que la situación pudiera avanzar, dio un paso atrás, me miró, y con una sonrisa enigmática dijo, ¿Nos vemos mañana, a la misma hora? Y se fue sin mirar atrás, dejándome ahí, lleno de preguntas y con la sensación de que había mucho más por venir. ¡Gracias!